Amigos en todo el país, bienvenidos a Mesa de Análisis en la Actualidad. Este es un programa del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Está con ustedes Alberto Franco. Se encuentran además en sintonía de 1190M en radio, canal 42 en UHF y en la misma frecuencia si es que usted tiene Claro TV, canal 74 en TV Cable o canal 318 en Quito y en Guayaquil, gracias a la gentileza de Univisa. Estamos presentes también en todo el territorio nacional, incluyendo las Islas Galápagos a través de nuestra propia señal. Y en el mundo nos encuentra a través de www.ucsgrtv.com. Si usted no está en casa ni en su oficina, pero tiene a la mano un teléfono celular con sistema Android, puede bajar la aplicación de nuestro canal. Encuéntrela como UCSG Radio y Televisión en el Google Play Store. Nos acompaña en el estudio el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, con quien vamos a comentar sobre los principales aspectos que contiene el proyecto de Código Penal Integral que actualmente tramita la Asamblea Nacional. Presentamos un breve informe al respecto. Adelante con el video preparado en nuestra redacción al respecto. El proyecto de Código Orgánico Integral Penal tiene 1,083 artículos, 4 disposiciones generales, 20 transitorias, 14 reformatorias y 61 numerales derogatorios. Ha recibido 300 observaciones y 50 propuestas de reformas por parte de instituciones y entidades civiles. Del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, la Comisión de Justicia de la Asamblea analiza el borrador del primero de los tres libros, donde consta el sicariato, el femicidio y la difamación como delitos. Esto como paso previo al segundo debate requerido para su aprobación. El sicariato es definido como el delito que comete la persona que mate a otra por precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio para sí o un tercero con pena privativa de libertad de 23 a 26 años. La publicidad del servicio de sicariato será sancionado con 5 a 7 años. En cuanto al femicidio, la persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas en reiterada violencia, amenaza o intimidación, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo, será sancionada con pena privativa de libertad de 23 a 26 años. Constan entre las circunstancias agravantes que la víctima sea menor de 14 años, adulta mayor o sufriera discapacidad física y mental. Gracias nuevamente, doctor Zambrano, por estar con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación. Conocemos de su apretado tiempo y además de sus múltiples compromisos en el campo legal, como abogado en ejercicio, especialmente litigante en el ámbito penal. Usted, y como profesor, que esta es la parte fundamental, parte de la academia, y dentro de esa academia usted se ha dedicado al análisis de este proceso de construcción del nuevo Código Penal Integral. Dentro de este análisis que usted ha estado haciendo, dentro de este estudio académico que usted ha venido haciendo del proyecto de Código Penal Integral, usted encuentra que dentro de la parte general, esto es, de la parte de la estructura del delito, de la parte de la estructura de la sancionabilidad y de la pena en sí, ¿existen diferencias lógicas, congruentes, constitucionales o inconstitucionales en relación con el Código anterior? Como siempre, nuevamente gracias. Sí, hay en realidad cambios de fondo, no de forma. El Código Orgánico Integral Penal, ya ni siquiera lo llamamos proyecto, porque se piensa que hasta agosto se da la discusión y en septiembre eventualmente se lo aprobaría. Desde la academia, desde la docencia y desde el ejercicio profesional, yo vengo sosteniendo que hay un salto, como yo digo, paradigmático, un giro copernicano, hay un cambio incluso epistemológico en la concepción de la teoría del delito, que si bien es cierto para algunos entendidos, como el caso de quien habla, el primer manual de derecho penal ecuatoriano, o primera edición es de 1984, hace 29 años, concepciones como las de, sí, es verdad que es para público que entienda conceptos como error de tipo, error de prohibición, que tienen que ver con la ausencia de tipiciado de culpabilidad, que forman parte ya, yo diría, son dos de las instituciones más importantes de la doctrina penal del siglo XX, y hoy muy bien incrustadas en lo que, la segunda década del siglo XXI. El proyecto las acoge con mucha claridad. Allí queda un tema, yo lo he planteado, reconozco que sí he sido consultado en algunos momentos como académico y profesor, y una última aportación que hice fue tomar en consideración si era o no conveniente, además del error de tipo, error de prohibición, insertar el tema del error de comprensión culturalmente condicionado. Ahora, con mayor importancia y énfasis, cuando se va a discutir también el tema de qué hacer con este concepto que se llama desjusticia indígena o desjusticia penal indígena. Profundo problema. Profundo problema, porque ahí hay un esquema de valores, lo que para nosotros podría ser un acto de tortura, un flagelamiento, se dice que es un acto de expiación, o sea, eso responde a lo que llaman, con propiedad las comunidades indígenas, su concepto de la cosmovisión. Y un concepto diferente, mire, hoy el código incluso plantea en el código, la parte de procedimiento penal, ese concepto de justicia restaurativa, tan de moda en el siglo XXI. Pero ese concepto de la justicia restaurativa ya lo tenían las comunidades y lo tienen las comunidades indígenas, que significa un acercamiento entre víctima y victimario, entre ofensor y ofendido, tratando de restablecer la paz. Son conceptos que ya estuvieron allí y que, de alguna manera, el nuevo código pretende integrarlo, pretende retomarlo. Se deja de lado el tema, en materia de participación, y esto igualmente es un concepto que tiene que ver con los que entendemos de materia, se mantuvo tradicionalmente la idea de que el autor, el cómplice y el encubridor participaban en la comisión del delito. Efectivamente. Ese concepto es un concepto que viene ya siendo superado desde las últimas décadas del siglo XX, en el sentido de que solamente el autor y el cómplice participan en la comisión del delito, y que el encubridor, como yo digo en mi manual del año 84 y algunas revisiones posteriores, interviene ex poc facto. ¿Qué significa? Después el acto. ¿Y qué debe o no responder el encubridor? Es la gran pregunta. Sí. Por un delito autónomo contra la actividad judicial. ¿Qué hace el encubridor? Trata de borrar las huellas del delito, trata de beneficiar al autor o al cómplice, y por eso es que es una conducta, como veíamos, residual, que tiene que ser apreciada en un contexto fuera de la teoría de la participación. Eso lo ha tomado bien el proyecto en la parte general. Otro tema, siempre fue para mí difícil y poderles explicar a mis alumnos y explicarlo en alguna conferencia, cómo entender el llamado delito preteintencional, que es un híbrido, donde hay un arranque inicial doloso. Que busca una intención y termina. Claro, y termina con un resultado final culposo. Bueno, desaparece también el concepto de delito preter o ultraintencional. Yo reconozco que hay un trabajo formidable de un gran jurista uruguayo, el profesor Rodolfo Ossiurman Pacheco, que es un clásico. Es un concepto que la dogmática penal moderna ha ido superando. Incluso van apareciendo, alguna vez lo decíamos en un programa previo con usted también, Este concepto que usted mencionó antes de entrar al programa, conversábamos sobre este tema de la situación del sujeto que comete un delito, que puede ser una expresión de una conducta antisocial o contra la sociedad, que no tiene un problema de trastorno mental, tiene un problema de trastorno social, como usted dijo, con propiedad. Pues bien, hoy el proyecto plantea una cuestión interesante. Tomar en consideración lo que se desarrolla hoy como el concepto de la co-culpabilidad. ¿Qué significa eso? ¿Hasta dónde una persona ha estado en una situación de carencia, incluso de formación de valores, por su mala formación social? El medio no le da posibilidad. Ese es uno de los problemas más graves. Si partimos de que en nuestra sociedad, en muchos casos, se da la posibilidad de que la formación familiar no introduzca valores en el conocimiento del joven, por descuido, más que por maldad, por descuido. Actualmente los hogares, en muchos casos, son disfuncionales, son hogares deformados, ausencia de padre, de madre, por el tema terrible de la migración. Condición de cuidado de parte de los abuelos, muy ancianos, conceptos diferentes, no hay cuidado de los chicos, no hay el enlace de comunicación entre cuidadores y cuidados. Eso hace que en muchas ocasiones el chico crezca con valores que ve en la televisión o con valores que ve en la calle, de sus compañeros, amigos o la pandilla de la esquina.